Castro de Torstepec, Doris Mateos de Amozó, Mónica Escalante de San Martín, Mayra Romero de Ajalpan, Gabriela Flores de Sinalcatepec, Febe Mendoza de San Gabriel, Chilá, Rocío González de Quimislán, Ili Juanquillo de Petena de Ocampo y Caín Sánchez de Puebla de Capital. También nos acompañan las consejeras Irma Tlago de Puebla Capital, Mayra Ramírez de Coatlán 5, Mariana Juárez de Tepaplasto, la licenciada Yolanda Rodríguez de Tehuacán en representación de todas las consejeras nacionales y estatales. Nos acompaña la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia en representación de todas las diputadas locales. Verónica Sobrado, diputada federal, Carolina Boregá, diputada federal electa, y la licenciada Yolanda Rodríguez en representación de todas las consejeras nacionales y estatales. Les doy la palabra a la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia. Hola, ¿se escucha? Sí. Muy buenos días a todos. También saludar a la diputada Lupita Leal, que nos acompaña, que seremos compañeras de bancada. A la diputada Nora Sierra, que también nos acompaña. Muchas gracias. Seremos una bancada con mujeres muy comprometidas. Compañeras y compañeros de los medios, primero que nada, gracias por acompañarnos hoy. Qué bueno que están aquí, que en un domingo entiendo que es complicado para ustedes, pero les agradecemos mucho que atiendan a nuestro llamado. Nos encontramos en un momento crucial para el panismo nacional. Un momento en el que Acción Nacional está trascendiendo y rompiendo esas barreras en materia de equidad de género. Por primera vez y de manera histórica, el Comité Ejecutivo Nacional determinó que en el proceso de renovación de las dirigencias estatales contaría con paridad transversal. Celebramos este paso histórico para las panistas y desde Puebla le decimos a nuestro presidente nacional, Marco Cortés, que tiene todo nuestro respaldo. Porque garantizar la paridad de género no es un tema de partido, es un tema que nos concierne a todos en la sociedad. Hoy en día sólo siete de las treinta y dos dirigencias estatales son encabezadas por mujeres. Repito el dato. Sólo siete de las treinta y dos dirigencias estatales están encabezadas por mujeres. Por lo que estamos contentas que Puebla, un estado que ha sido bastión en el impulso de la paridad de género, se encuentra entre los catorce que serán presididos por mujeres. Es muy clara la razón por la que el Comité Ejecutivo Nacional determina que ciertos estados tendrán que ser para la mujer. Es clarísimo. Siete de treinta y dos tenemos que llegar a la paridad y la única manera de llegar a ella es con estas acciones afirmativas que hoy da el Comité Ejecutivo Nacional. No me queda la menor duda que las mujeres de acción nacional este dos mil veintiuno serán las mejores. Las mujeres panistas debemos perder el miedo, atrevernos y decir sí quiero y sí puedo. A lo largo de su historia, las mujeres que han formado parte de acción nacional se han caracterizado por ser mujeres fortalecidas, emprendedoras y guerreras, que luchan día a día por sus familias, sus hijos, su comunidad y por alcanzar sus sueños. Me llena de energía saber que en el PAN contamos con su valentía y su liderazgo. Los partidos tienen que abrir a las mujeres los espacios que nos corresponden en los órganos de gobierno partidistas y nosotras estaremos ahí para hacer en política lo que nos corresponde por derecho. Como lo dije anteriormente, Puebla ha sido bastión y ejemplo nacional en el empoderamiento de las mujeres. De aquí surgió la primera gobernadora de acción nacional, Marza Erika Alonso. Una mujer comprometida con esta causa, que abrió camino para muchas de las mujeres que hoy son presidentas municipales, regidoras como las que hoy nos acompañan, diputadas federales, diputadas locales. Marza Erika siempre estuvo preocupada y ocupada en la capacitación constante de todas las mujeres panistas, porque sabían que la paridad tenía que llegar y sabía que teníamos que estar preparadas. Hoy recordamos con mucho cariño a Marza Erika y también decimos que nos hace mucha falta. Es por ello que, más allá de confrontaciones, es momento de unirnos como la familia panista que somos. Compañeros panistas, los ciudadanos no quieren más pleitos entre partidos ni una sociedad polarizada y dividida. Quieren soluciones y acciones para atender oportunamente la economía y la pandemia que ante esta tercera ola seguimos sin que se tomen medidas sanitarias. Nos deben unir las causas comunes. En tres años hemos sido testigos de que los gobiernos de Morena no han dado en la lucha. No hay obra ni acciones que permitan el desarrollo adecuado del país. Estamos viviendo en medio de una pandemia que carece de un sistema de salud adecuado. Estamos viviendo una inseguridad terrible. Hemos visto estos gobiernos que han fracasado. Es momento de demostrar que en el PAN hacemos las cosas bien y solo unidos podremos hacerlo. Las Mujeres de Acción Nacional celebramos, insisto, celebramos que nuestra dirigencia impulsa la equidad de género y sobre todo que la garantice desde los comités directivos estatales. Nosotras creemos que no puede haber un solo panista en Puebla que esté en desacuerdo de esta resolución. Al contrario, todos y cada uno de los panistas deberíamos estar celebrando la paridad. Una paridad que desde los inicios de Acción Nacional se ha venido trabajando. Acción Nacional ha sido un partido que desde sus inicios ha incluido las mujeres. Además, hemos tenido senadoras como la senadora Kenia López Rabadán que han impulsado la paridad total y que se han tenido senadoras de todos los partidos para que se llegara a aprobar esa paridad total en los tres órdenes del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces hoy, por supuesto que es una celebración que el Partido Acción Nacional no se quede en el discurso de la paridad, sino que va a los hechos. ¿Y cómo van los hechos? Haciendo acciones afirmativas como lo es la paridad en los comités directivos estatales. Es una medida de celebración y es una medida de orgullo que todas las mujeres panistas tenemos porque hoy le tocará a alguna de nuestras compañeras y mañana se va a otra. Entonces, estamos felices y los convocamos, compañeros, para decirles que respaldamos la paridad y que el Partido Acción Nacional es un partido responsable por los hechos. Muchas gracias, diputada Mónica. Ahora le cedemos la palabra a la diputada Verónica Sobrano. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí entre compañeras de Acción Nacional que tenemos o tendrán nuevas responsabilidades a las regidoras electas, diputadas electas, diputadas federales electas, que han llegado a estos espacios gracias a la lucha de muchas mujeres. El camino a la paridad ha sido un camino largo y sinuoso, pero ha sido gracias a la lucha de las mujeres que se ha alcanzado. Por eso hoy estamos celebrando que en nuestro partido exista la paridad. Como diputada federal tuve la gran fortuna de pertenecer a la Comisión de Igualdad como secretaria en donde trabajamos la reforma de paridad para que fuera un principio constitucional. Se reformaron nueve artículos constitucionales. Y esta reforma horizontal, vertical, pero también transversal, tiene el título de paridad total. Es decir, paridad en todo, en todos los poderes, en todos los órganos, en todos los partidos. ¿Y por qué? Porque durante años hubo espacios que nos fueron negados a las mujeres. Muchas de las regidoras y diputadas electas hoy aquí han participado en muchas campañas, pero no habían tenido la posibilidad de llegar a cambiar las cosas. Y de eso trata la paridad, de llegar a los puestos de decisión. Mujeres que cambien las cosas porque somos el 52% de la población. De tal forma que nuestro partido, como consejera nacional y diputada, también participamos en la adecuación de nuestros estatutos, nuestras normas, nuestras reglas. Y durante un seminario y foro para que esto se viera reflejado en las próximas elecciones de nuestros candidatos a las presidencias municipales, a las diputaciones, personas, pero también en casa, porque debemos empezar en casa. Hoy estamos viviendo una nueva normalidad y también una nueva normalidad política que se traduce en la vida. Y esto es proceso o resultado de un proceso, perdón, que venimos construyendo las mujeres desde hace muchos, muchos años. Así, hoy celebramos que nuestro partido reserve espacios para las mujeres a través de los bloques que se hicieron porque no había habido esa posibilidad, como ya lo dijo Mónica. Además, está la posibilidad de que mujeres participen en estados donde nunca también había habido la posibilidad de cambiar las cosas. Y por eso hoy estamos aquí para hacer valer nuestros derechos, esos derechos que tenemos todas y todos, para que los espacios de las mujeres se respeten porque no han sido concesiones, se han ganado a través de la lucha. Y estamos aquí también, mujeres que hemos estado en Acción Nacional trabajando hombro por hombro, campañas, y que no nos hemos ido a otros partidos ni hemos apoyado a otros candidatos. Estamos aquí, mujeres que somos panistas, queremos que al pan le vaya bien y sabemos que las mujeres en el pan podemos trabajar mucho y hacer que se alcance la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? El objetivo de la paridad, la igualdad real, la igualdad en los hechos. Y quiero ya, solo para concluir, que bueno, pues hoy estamos en esta nueva normalidad paritaria en donde incluso hay muchas, esto nadie nos regala, son nuestros derechos y nos parece fundamental celebrar el que haya paridad en nuestro consejo, en nuestro comité directivo nacional y en todos los comités a nivel estatal. Porque cuando las mujeres estamos representadas tenemos entonces una mirada para todas y para todos. Muchas gracias. Les tenemos la palabra a Carolina Buregar, diputada federal electa. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludar a mis compañeras, candidatos electos y por supuesto consejeras estatales y nacionales del PAN. Y por supuesto también a los medios de comunicación que nos acompañan, reporteras y reporteros que nos asisten el día de hoy. Hoy queremos hacer también un llamado a la unidad. México, nuestro país, está atravesando por un momento crítico en su historia. Las cifras en materia de pobreza han aumentado según el Coneval. Estamos viviendo una tercera ola de la pandemia terrible en medio de un proceso lento de vacunación. No hay empleo y muchas familias no tienen lo indispensable para vivir. Por eso también está incrementando la delincuencia. El país está polarizado por un discurso populista que ha dividido a la sociedad. Además de esto, las cifras de feminicidio y suicidio se han ido a la alza. Todo lo que vemos son malas noticias y caos. Por eso también la ciudadanía está harta de escuchar sobre esta confrontación política que vivimos a diario. Aprovechamos este espacio para hacer un llamado al panismo poblano a ser sensibles a las necesidades de la gente. Si bien es cierto que es de suma importancia para nosotros el proceso de renovación que estamos viviendo en Acción Nacional, también debemos de ser muy cautelosos de lo que la gente espera del PAN. La ciudadanía no quiere un PAN dividido, quiere un PAN fuerte, opositor, unido. Nuestros enemigos no están en casa, están allá afuera en Morena y sus partidos satélites con sus decisiones retrógradas que están hundiendo nuestro país y llevándolo a muchas décadas de retroceso. Tampoco la ciudadanía quiere un discurso misógino en el que se cuestiona en pleno siglo XXI el papel de la mujer en la política. Como partido en el PAN tenemos la gran oportunidad de regresar a la presidencia de la República en el 2024, recuperar la gobernatura de Puebla y el mayor número de diputaciones federales y locales, así como de alcaldías, y muchas de estas serán encabezadas por mujeres. Por lo que no podemos desgastar nuestras energías confrontándonos entre nosotros. Son tiempos de unidad, son tiempos de trabajo, son tiempos de propuesta y de demostrarle a los miles de poblanos que votaron por nosotros el 6 de junio que nosotros encabezamos la mejor opción. Y la única forma de demostrarlo es con trabajo. Entonces, también nos debe quedar claro que es tiempo de las mujeres y que esa conquista no podemos darle un paso atrás en el conquista de la paridad total. Por lo que reiteramos también nuestro agradecimiento al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a Marco Cortés, nuestro dirigente nacional, por abrir las puertas del partido a la paridad. Que viva Acción Nacional. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos. Vamos con una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, con su nombre y de qué. Çünkü Sánchez, el médico de tolerancia. Sónica, todos ustedes están de acuerdo, sin embargo, en todo el mundo están de acuerdo. Hoy en la semana ya vimos una conferencia de prensa con algunos liderazgos. Pero señalan también que es un traje a la medida. No mencionan el nombre, pero ya saben ¿Para quién es? ¿Cuál es la porción? Gracias, Paco. Pues mira, lo que decía yo hace un momento, nadie puede estar en contra de la paridad. De verdad, me sorprende que haya personas que estén en contra de esta paridad, de este avance para las mujeres, me sorprende. Nosotros hoy estamos celebrando un paso hacia la paridad. Es lo que estamos celebrando hoy. Si hay quienes piensan que es un traje de la medida para alguien, bueno, no sé por qué lo pensarán. Yo pienso que atrás de la inconformidad de esta decisión de muchos, Paco, se encuentra un machismo y misoginio. Porque no veo, no veo ninguna razón para que alguien se oponga a la paridad. En ese orden de ideas, pues nosotros hoy estamos celebrando el paso que dio Acción Nacional y estamos respaldando al Presidente Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional. Ni siquiera hay convocatoria para el cambio de dirigencia, se están adelantando. Cuando esté la convocatoria, pues entonces seguramente habrá mujeres que hay mucha, que hay mucho talento en Acción Nacional, que tomara la decisión de participar o no. Pero, de verdad, mi respuesta así simple es, no puede haber nadie, y menos una mujer, que se esté oponiendo a que haya paridad en el partido. Diputada, en este caso, a la que me está dando la manifiesta, que en un momento comienza el tema de la paridad, en el que ellos están buscando una reivindicación del CEN y se habla de la competencia, que sea una elección mixta, hombres y mujeres, más allá del tema de la paridad. Gracias, Julio. Pues mira, ahí me parece que es un poco incongruente esta declaración en el sentido de que, pues, si estás pidiendo algo mixto, entonces te estás alejando de la paridad. Si estamos hablando que hoy hay siete dirigentes estatales, mujeres, de 32, pues entonces es una manera de disfrazar que no estás de acuerdo con la paridad. Pedir lo mixto, pues, no sería una acción afirmativa, ¿no? Sería, pues, más de lo mismo y pan con lo mismo. Lo que queremos nosotros es avanzar, insisto. No podemos dar un paso atrás, y menos como mujeres, y menos como mujeres que llevamos muchos años en el FAN, muchos años viviendo lo difícil que es llegar a los espacios, y que lo sigue siendo, ¿eh? O sea, sigue siendo difícil para las mujeres llegar a los espacios. Entonces, bueno, pues, que sea mixto me parece completamente incongruente, porque decir, estoy de acuerdo con la paridad, pero que sea mixto, pues no, o estás de acuerdo con la paridad, o quieres que sea mixto. Pero no, 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 este, es incongruente, pues, esa aceleración. También quiero decir que es muy importante que tengamos claro que todas las fórmulas deberán de ser de hombre, mujer, mujer y hombre. Es decir, donde la candidatura sea mujer, el secretario a la presidencia, el secretario deberá ser hombre y viceversa. ¿Por qué? Porque son fórmulas igualitarias, y eso hay que tenerlo muy presente. Eso también lo dice el CEN, en los bloques que están marcados. ¿Ustedes van a apoyar a una mujer, entonces? ¿Era ir a la licencia? ¿Por qué está tan? Y no, también para, como les decía también lo que decían ahora, Moni y Ibero, es que no solo en Puebla se asignó la candidatura para la presidencia para mujer, también hay que recalcar que se hizo en Baja California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Realmente fue una medida que se votó por parte de la Comisión Permanente de Acción Nacional para todo el país. E insisto, son acciones afirmativas. Hay que recordar solamente la numeralia que ya mencionaba Moni, que por ejemplo, en Acción Nacional, a pesar de que es un partido que surgió desde 1939, apenas en 2018 tuvimos a la primera gobernadora electa de Acción Nacional, que fue poblada la señora Marta del Calón. Y apenas en 2021, la segunda. Segunda. Digamos, con Mario Campos en Chihuahua. Digamos que sí tenemos una deuda histórica en Acción Nacional con las mujeres. Y eso es lo que está haciendo nuestro partido a través de este tipo de acciones afirmativas que nosotras, por supuesto, celebramos. Muchos de nosotras, estoy segura, no estaríamos aquí si no se hubiese aprobado esta iniciativa por parte de las mujeres de paridad en las candidaturas y ahora están viviendo las consecuencias de una paridad total. Ustedes van a apoyarla. Lo que preguntaban, que si apoyaríamos a una mujer, pues claro, ya se ha dicho, ya está determinado. Va a ser una candidata mujer o contenderán para el comité directivo estatal solo mujeres. Entonces, por supuesto, que apoyaremos a una candidata mujer. Miren, hoy estamos celebrando la paridad. Esta reunión es para celebrar la paridad y para respaldar la paridad. Todavía no hay convocatoria. En el momento que haya convocatoria, entonces, veremos si alguna de mis compañeras que está aquí sentada o de las panistas que hoy nos encuentran aquí, quieren participar. En el momento que se haga la convocatoria, cada quien tomará su decisión. Lo que sí les puedo decir es que en 2021 el pan avanzó. Hoy tenemos más diputados locales, hoy tenemos más diputados federales, hoy pasamos de gobernar 11 municipios a gobernar 47. Es decir, si hubo un avance, si se trabajó y si se hizo un buen papel. Entonces, si la presidenta Génova Huerta en su momento decidiera participar, pues estaría en su derecho como cualquiera de las mujeres que se encuentran hoy aquí reunidas. ¿Usted estaría interesado en participar en la dirigencia estatal, diputada, o alguna de ustedes? ¿Alguna de ustedes estaría buscando esa posibilidad? Bueno, yo creo que hay que esperar los momentos. No hay convocatoria. Hoy estamos de fiesta porque sabemos que las que van a poder participar en esa convocatoria serán mujeres. Esa es nuestra alegría que compartimos hoy. El día que la convocatoria salga, entonces ya todas y cada una de nosotros tendrá que tomar su decisión de si quiere o no participar. Bueno, yo quería preguntarle. Estoy comentando mucho antes, las miles de las mujeres, dejando fuera una nueva vuelta para las mujeres. ¿Quién sería un buen consejo para formar la licencia? Y también cualquier palabra es el que pueden participar que quieren aquí estas cuestiones de separación entre una empresa casi literal y como que están La candidatura es mixta, porque lo que decía ahora Vero es que la fórmula tiene que ser mixta, simplemente encabezará la presidencia una mujer en Puebla y nosotros 11, 12 estados del país, en donde hay elecciones estatales y la Secretaría General irá encabezada por un hombre. Entonces, pues será un trabajo de equipo, que es lo que nosotros estamos hoy celebrando. En cuanto a las mujeres, pues me parece que hay muchos perfiles y a veces lo que sucedía es que no se nos daba la oportunidad, pero hay muchos perfiles de mujeres valiosas que creo que harían un gran trabajo al frente del Comité Ejecutivo Estatal. Nosotros esperaremos la convocatoria y ver también si la presidenta actual, Genoveva Huerta, es su deseo también trabajar con la reelección. También estaremos en espera de la decisión de la presidenta actual y también de lo que mis compañeras decidan para en consecuencia. Al final, en el pano nos asusta la democracia. Siempre ha habido procesos internos, ha habido a veces gritos y sombrerazos, como fue antes del proceso electoral de 2021, y de ahí nos pusimos de acuerdo y salimos todos a trabajar en unidad. Al final, somos un partido con estas reglas de democracia de muchos años. Entonces, pues tampoco hay que asustarse. Es parte de la vida interna de Acción Nacional. Además, como les decía yo, en esta nueva normalidad política, hablamos de democracia paritaria. Y eso es algo que, pues, rompe techos de cristal y tenemos que estar ahí las mujeres, porque sí hay mujeres para poder hacer escuchar la voz. Y yo celebro mucho que en Puebla, en donde tenemos un padrón muy amplio, donde son 217 municipios, esté reservado para mujeres, porque esta es la forma en la que podemos hacer mucho por las mujeres. A mí nada más me gustaría agregar aquí algo bien importante. Quizá se han enfocado a Puebla como si Puebla tuviera un foco especial. No. Estamos hablando de que se aprobó en muchos estados. Es más, se aprobó en los estados que están por renovarse las dirigencias. Y todo esto fue para que haya paridad. O sea, no es un caso especial de Puebla. Ya la diputada Caro explicó cuántos estados van a presidir o van a tener que aclarar a las mujeres. Entonces, como que quisiera que tengamos el contexto nacional. Es como, ¿cómo se llega a la paridad en las secretarías de los gobiernos? Bueno, pues, si es un gobierno que ya está en funciones y se aprueba la paridad total, cada vez que haya un más vacante de secretario en el gobierno, para la paridad se tiene que poner a una mujer, ¿no? De esa manera se va a poner a una paridad. Bueno, pues, educación nacional es igual. Si se van a ganar 7, pues, se proponen mujeres para tener ese equilibrio. Mi primera edad, quiero comentarles algo muy bien. Es muy importante hacerles notar que sí se debe celebrar por ser algo histórico. Hay otros países que todavía están en un concepto ya muy debasado de cuotas de género. Nosotros ya tenemos una paridad desde el 2014 que empezaron las reformas. Ha sido una lucha constante. De hecho, buscábamos todos los simpatizantes, todas las militantes mujeres que esto llegara. Y qué bueno que ha sido el Partido Acción Nacional que a través de acciones afirmativas hoy tenemos estos bloques de paridad. Yo les voy a decir una cosa. Si ahorita no entendemos que la paridad en los institutos políticos va a llegar, porque debemos impulsar a que todos los institutos tengan esta paridad que hoy pone como ejemplo Acción Nacional. Y ahí vamos a estar luchando para que eso sea un logro, porque eso va a permitir que todas las mujeres tengamos las oportunidades, pero no de discurso, reales, que nos permita tener esa igualdad real de oportunidades. Por eso es importante destacar que sí es un hecho histórico. Además, la lucha ha sido permanente, no ahorita. De hecho, nosotros somos el resultado de muchas mujeres que han iniciado una lucha constante desde hace años, siglos. Entonces, sí se debe reconocer y hoy celebramos que no solo sea el Estado de Puebla que encabece una mujer. Por supuesto, hay mujeres con mucha capacidad, pero también, sobre todo, que sus resultados se van a notar. Y ahí está poniendo el ejemplo el Partido Acción Nacional. Y sí me extraña de algunas compañeras, porque nos hemos visto en consejos nacionales y lo que se ha buscado siempre en nuestro posicionamiento es, queremos ver allá enfrente mujeres, mujeres que tomen decisiones, mujeres que impulsen más mujeres, mujeres que abran camino y brecha para más mujeres. Y agárrense. Para la que viene, vamos a estar aquí sentadas, mujeres indígenas. Y eso va a ser constitucional. Mujeres deportistas, mujeres con una situación de discapacidad. Y entonces, ¿también va a estar mal? No. Yo creo que la ciudadanía, dentro de ese acaso que están sufriendo los partidos políticos, tenemos que recobrar y configurar la política que busque una política más consciente y más real. Por eso sí necesitamos ciudadanos más informados, simpatizantes más informados, pero sobre todo, militantes, que así como tengan derechos, también cumplanos en la vida interna de nuestro partido. Muchas gracias. Gracias.